Si el equipo de seguridad y jueces está listo, si ustedes en casa también y el equipo amarillo y el equipo rojo están preparados, este desempate inicia en 3, 2, 1, Calle 7. Y de salida, señoras y señores, vemos competencia franca entre amarillos y rojos. Mario aceptando la responsabilidad que conlleva ir a competir en un desempate. Esto habla de carácter y también de tratar de mostrarse como un competidor fuerte dentro de los nuevos competidores que están en Calle 7 Panamá. Mientras tanto, un Mr. T, quien sabe lo que se requiere para estar adelante en una competencia, que conoce estar arriba y estar también abajo, a veces compitiendo y obviamente va a emplear esa sabiduría que tiene compitiendo para tratar de sacar la mayor ventaja posible a un Mario, que hay que decirlo, hay que mencionarlo, está compitiendo muy bien por parte del equipo rojo, por lo menos en el día de hoy. Me parece que ha sido una pieza fundamental. Ricardo que mantiene una ventaja de pocos metros. Mario trata de cerrar fuerte para así brindarle una oportunidad a Johan importante, aunque Mr. Tai se mantiene adelante dentro de la competencia. Marco, me parece entonces que Ricardo va a ser el primero en tocar la campanada por parte del equipo amarillo. Mientras Mario sigue metiéndole bastante velocidad, Daniel le pide a su compañero que le meta fuerza, que le meta feeling. Ricardo que cae, esto puede ser contraproducente porque la caída le resta por lo menos un segundo a Ricardo y Johan y Sara salen en posición igual, Marco. Esto es lo que va a definir la competencia. Y nuevamente tenemos el reto de felinas, la gata contra la pantera. ¿Quién será mejor? ¿Quién podrá darle la victoria a su equipo? La gata se mantiene adelante. Sara, muy concentrada. Mientras tanto, Johan tiene la misión de recortar, meterle velocidad. ¿Cómo ha cambiado la historia del día de hoy? El equipo escarnata que trataba de barrer el día y ahora se mantiene con la presión de ver a un equipo amarillo que está adelante en lo que va de la competencia. Queda solamente media vuelta. Ambas están llegando a la posición de pañuelos. Ya Sara tiene el suyo. Johan y tratando de llegar. ¿Será que la campeona de la primera temporada logra hacerlo? ¿Será que la actual campeona logra remontar? Vaya competencia. Qué manera de iniciar la semana en este enfrentamiento entre rojos y amarillos. Los amarillos remontando en el marcador, viniendo de atrás, empatando, forzando a este desempate. Y miren cómo se empiezan a dar las cosas. Se empieza a alejar. La gata chorredana está llegando ya a la última campanada. Mientras que la colorece se empieza a quedar atrás en el momento de atravesar la estructura. Un par más de movimientos. Un par más de desplazamientos. Podrían darle la victoria al equipo amarillo, señoras y señores. Y empezando la semana con esta campanada, el equipo ganador, viniendo de atrás, es el equipo amarillo. Bueno, señoras y señores, después de ver esta victoria, íbamos a observar el grito de guerra de la fiebre amarilla. No tenemos tiempo para más. Tenemos que irnos con el noticiero estelar. Y mañana sabremos quién es el primer nominado acá en Calle 7, Panamá. Un día donde el equipo rojo parecía tener todo controlado. Y al final, los amarillos que no se rindieron nunca, se llevaron la competencia. Se acabó todo por el día. Hoy vamos con el noticiero. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana. ¡Chao!